Ok, este soy yo, soy el pelón de Bracer ¿Qué te parece? Vengo con ganas de acción ¡Vengo en modo mandingo! A ver, cierra ahí, algo ha de servir, dice que cierra No, yo la abrí hace rato para que se les salga un recibo del agua ¡Ay, vinola! Ya, mételo un tiro a esa maldita ¡Montunnel! Tú tienes que ser mi apoyo, no mi debilidad A ver, mételo un tiro, a ver, por la risa a doña F ¿Y por qué a ella? ¡Ey! ¡Ey! Ya la mataste, espélate así ¡Ay, aquí! ¡Ah! Es que tú, es que tú la podías, tú la podías